Otras cosas K11 Y es muy típico Minus valor al que hace más Sobre todo en España Si trabajas más, eres más tonto Eres un pringado Si trabajas menos, eres muy listo Y luego nos quejamos de los políticos que tenemos Y se determina los valores de K Para los que los vectores son linealmente dependientes ¿Qué hago? Yo no me acuerdo ya Para que sea linealmente independiente ¿Qué tiene que pasar? K al cuadrado Menos 2 Más 2 Menos 1 Más 2K Menos 2K Esto es K al cuadrado menos 1 Igual a 0 Si K es igual a 1 Y K es igual a menos 1 ¿Cómo son? No Son linealmente dependientes Si K es distinto De 1 y menos 1 Son linealmente independientes Dice 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 Determina los valores de K Para los que U más V Y V menos V Son ortogonales Uhhh ¿Borro? ¿Qué quiere decir ortogonales? ¿Que la base es la normal? Nah Y que el módulo es 1 No Eso es una base ortogonal Pero cuando dos vectores son ortogonales Que son perpendiculares ¿Y cuál es la otra manera de decirlo? ¿Cómo es la otra manera de decirlo? Son ortogonales Perpendiculares Normales ¿No? Dice U más V O sea que los vectores U más V U más V sería K más 2 1 más 1 es 2 Y 1 menos 2 es menos 1 Y V menos V doble Que sería 1 0 Y menos 2 Menos K Para que sean ortogonales El producto escalado tiene que ser 0 Así que K más 2 2 menos 1 Por 1, 0 Menos 2 menos K Tiene que ser 0 O sea que K más 2 Más 2 más K Igual a 0 ¿What? ¿Cuánto da esto? 2K Igual a menos 4 K igual a menos 2 ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? El apartado C dice que está suelo Lo voy a leer Tranquilamente ¿Borra? Voy a ir copiando aquí Para K igual a menos 1 Determina Vectores Ortogonales A V Y W De módulo 1 ¿Borra? ¿Borra? Vamos a ver V sería 2, 1 menos 2 Y W Y W 1, 1, 1 Menos 1 ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando tú multipliques V por número 2 Le hagan la raíz para la 1 Si son ortogonales Es que son perpendiculares Eso es Que esto ¿Qué sería? 2 por 1 No, 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 no No es eso Me están preguntando Vectores que sean ortogonales A esos dos Para sacar Un vector Perpendicular a otros dos ¿Qué se hace? V por A Más V por A El producto vectorial Te da siempre Un vector Perpendicular A estos dos Entonces voy a hacer El producto vectorial Esto es fundamental Menos I Menos 2J Más 2K Menos K Más 2I Más 2J Más 2J Y esto es I 0 Más K O sea, sería el vector 1, 0, 1 El vector 1, 0, 1 El vector 1, 0, 1 Sí, pero es solo un representante De un conjunto de vectores Que son perpendiculares A los otros dos Pero solo hay uno Que tiene módulo 1 No, este tiene módulo 2 ¿El 1, 0, 1, 0, 1, 0? No Vamos a ver Pasa acá Un vector De módulo 1 ¿Qué hacíamos? ¿Cómo era el vector unitario? Lo que se hacía era Dividirlo entre el módulo Si el módulo de este Es raíz de 2 El que tiene módulo 1 Sería 1 partido raíz de 2 0 1 partido raíz de 2 Voy a hacer módulo Para que tú lo veas 1 partido raíz de 2 al cuadrado Más 0 Más 1 partido raíz de 2 al cuadrado Esto queda Un medio más un medio Que es 1 Y raíz de 1 es 1 Entonces Para sacar un vector De módulo 1 Correspondiente a una familia de vectores Que al final no es un vector Es una familia de vectores Se divide entre el módulo Y te da Que el módulo es 1 2.1